No estoy chiquita, es mi primera vez. No te preocupes, no te preocupes. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, por ver. Una compañera de televisión. Hablando de todas esas voces, este es un filme que te muestra por primera vez un punto de vista de tu vida privada. Y me preguntaba cómo se siente de ser tan vulnerable y expuesto. Sí, fue importante para mí mostrarles todos los lados en un filme como este. Y creo que solo construye la conexión con los fans. Y me ayudan a entender en un nivel diferente. Así que eso es importante para mí, definitivamente. Ahora que miras, y ves todo lo que has hecho por ti, ahora estás aware de que no importa lo que suceda, no importa lo que sea, no importa lo que sea, no importa lo que sea, ahora, que siempre serán para ti? Espero, espero. Creo que así, mientras que sigo haciendo buena música. La relación con los fans siempre ha sido una especial. Siempre me ha inspirado a ser tan ambiciosa como posible. Porque creo que somos una fuerza juntos, definitivamente. Una cosa que me encanta de toda tu música es la lluvia. Tienes un tipo de poder para mostrar una emoción y una historia. Así que... ¿Tienes algún motivo o una frase que te dices? No, 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 no. No. No, 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 no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias. Muchas gracias. No solo a mí. El resto de nosotros. No hay idea de cómo termina. Me dice, por favor, le digan que te amamos. Y que te apoyen. Gracias por eso. Gracias. 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 Luis es increíble. Es súper precioso. Es más bajo de lo que imaginé. Pensé que estaba más chiquito. Es que no significa la vida para mí. No lo saben. No saben. No saben lo feliz que estoy. Solo quería agradecer a Club Cinepolis por darme esta maravillosa oportunidad. No saben lo que significa para mí. Así que muchas, muchas, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!